Los Ángeles, la diabetes de tipo 2 agrega un riesgo mayor entre los latinos y afroamericanos de Estados Unidos que son diagnosticados con esta condición al cumplir 50 años, tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de páncreas, según un estudio difundido hoy. Una investigación de la Universidad del Sur de California, USC, por sus siglas en inglés, dada a conocer hoy revela además que este tipo de cáncer se descubre generalmente en etapas avanzadas y no tiene síntomas específicos en su fase inicial. El estudio refleja que cada año, más de un millón de estadounidenses son diagnosticados con diabetes del tipo DOS, el cual conlleva una serie de complicaciones como alta presión arterial o daños en el sistema nervioso. ¿Qué es la diabetes de tipo 2 agrega un riesgo mayor? Cáncer pancreático El cual, debido a que la mayoría de las personas con este tipo de cáncer, son diagnosticados en una etapa avanzada, el índice de supervivencia en los siguientes 5 años, es bajo, alrededor del 8%. Actualmente no existen métodos comprobados para el diagnóstico temprano de este cáncer y sus síntomas se presentan típicamente cuando la enfermedad está en sus etapas finales. El análisis utilizó información de aproximadamente 49.000 latinos y afroamericanos, encontrando que aquellos que fueron diagnosticados con diabetes entre los 65 y los 85 años de edad eran más propensos a desarrollar cáncer pancreático en los tres siguientes años al diagnóstico, en comparación con personas que no sufrían de diabetes. Los latinos en particular fueron cuatro veces más propensos a desarrollar este tipo de cáncer en los tres años siguientes al diagnóstico de diabetes, mientras que los afroamericanos fueron tres veces más propensos a este cáncer. AFP, la evidencia sugiere que la diabetes diagnosticada en personas con edad avanzada puede ser signo temprano de cáncer del páncreas, una enfermedad, rara, pero que si se trata a tiempo, puede mejorar la supervivencia, anotó la investigadora. En esta nota, diabetes, obesidad, diabetes, problemas, obesidad.